¿Cómo están? Disculpa la tardanza Estaba esperando que fueran las 12 Porque hoy es el cumpleaños Tanto de mi cuñada como Como de Andy Goma Entonces Estaba esperando también para felicitarla Y iba a empezar de hecho más temprano Pero... Cierto cachorrito Que de hecho está por acá Acá, está vivo Solamente que no se deja mostrar Yerem Ahí está Este... está aquí con Está aquí conmigo Porque pues siguen quemando cohetes Y... El pobre se espanta así que Se vino a quedar aquí un ratito acá conmigo Porque pues... El bebé está medio espantadito Pero... ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh... Ya sé que tenemos bastantes juegos que hay que jugar Y de hecho se vienen cosas muy chidas Porque ya conseguimos igual bastantes juegos interesantes Pero... No quería dejar pasar La oportunidad tanto de hacer un pequeño repaso Y platicar de... De este año De todo lo que ha pasado Creo que este es mi segundo año acá en Twitch Y... 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 Pues el día de hoy quería platicar con ustedes Estar acá un rato y... Pues... Es... 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 Entonces... 11... A ver... Tiene que ser... 1... 5... 5... 1... 1... 2... 3... 4... 5... 1... 2... 3... 4... 5... 1... 1... 1... 1... 1... No... Esto no... Esto no puede ser... Esto ya es... No... Entonces... ¿Dónde está el especial de navidad? Especial de navidad... Especial de navidad... Especial de navidad del podcast... ¡Acá! Ya sabemos que después del especial navidad creo que fue este... 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 Creo que empezamos el año nuevo aquí Empezamos el año nuevo aquí Déjenme cambiar la pantalla para mostrarles... Ah... A ver... Perdón un segundo... ¡Hala verga! Vamos a ocuparla de Pico Park Vamos a mostrar esta pantalla... Y vamos a quitar... Esto... Y cambiar... Esta... Vamos a poner esta... Listo... Pues vamos a empezar con todo lo que fue este año... Nuevamente... Eh... Yo me estoy viendo acá por el especial de Halloween... Especial de navidad... Este... Este año... Pues... Empezamos el año bastante interesante... Si no me recuerdo mal... Eh... Seguimos la serie Life is Strange 2... Una continuación de... La serie que estuvimos haciendo durante mucho tiempo... De Life is Strange... Hicimos el primer juego y el segundo juego... Debo decir que... El segundo juego me gustó bastante... El segundo juego... Me pareció con una historia muchísimo más... Más padre... Eh... Pero que... Hasta cierto punto se hizo un poquito más largo... O sea... Siento que fue una serie que... Eh... En lo personal se hizo bastante... Eh... Divertida... Bastante... Bastante interesante... Pero que pues... Que al final fue como que no se arrastró del todo bien... Eh... Seguimos con Hollow Knight... Este año acabamos Hollow Knight... Es algo que la verdad... No... No me esperaba... Es algo que no... No me esperaba... Este... Eh... Según yo era una serie que todavía faltaba bastante... Y cuando llegó el día de acabarlo... Fue como que... Espérate... ¿Qué? 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 Ay... Mayores más... Si no recuerdo mal... Lo empecé... Ah no... No recuerdo cuando fue que lo empecé... No recuerdo cuando fue que lo empecé... Pero... Recuerdo que fue por algo especial... Porque... Mayores más... Que es... Es mi juego favorito... De toda la vida... Lo expliqué en su momento... Lo expliqué... En... En... En el momento que estuve haciendo lo que era el video... Y el por qué... El por qué... El por qué es un juego que guarda tanto espacio para mi corazón... Eh... Que guarda una sensación tan... Tan bonita para mí... Porque realmente... Siento que es una... Es una de esas... Es una de esas series... Es una de esas... Es una de esas... De esos juegos que... Que no solo se quedan así... Empezamos con nuestra manía con Sonic... Eh... Llevaba años... Yendo... A Rangu y Eric... Jugando buenos juegos de Sonic... Y... Y me picó la... Me picó la curiosidad... Vi el Sonic Adventure en oferta... Y empezamos acá... Y creo que hemos hecho los chistes más bestias... Oye... Voy acá... No... No me puedo hacer autocopyright... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Creo que acá... ¡Acá! ¡Acá! No... no cuando fue que se lo chiste desde el chiste los chavos a ver que empecé empezando el puto video empezando el puto jugo yo empecé a hacer eso oh por dios quíteme 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 huevos para los escuritos nos vamos cuyo y yo y aquí oh, 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 oh suéltame Ay Dios Este Y empezamos con las historias Este Hicimos el primer Minecraft Survivor O sea, me acuerdo que El año anterior Había hecho una prueba De hacer un Minecraft Survivor porque no tenía que hacer Y tenía muchas ganas de jugar Minecraft La última vez que habíamos jugado Minecraft había sido En Epicraft, una serie donde me habían Invitado, donde habíamos Estaba colaborando con el streamer David Arenas Y con otros Varios streamers y se dio la oportunidad de Jugar un cooperativo De Minecraft En mi primer año Como streamer Y pasé para acá y me acuerdo que empezamos En Minecraft Survivor y la primera vez No De, a ver, déjenme ver Donde está, tiene que estar por acá Tiene que estar Atrasito, ah hicimos Una serie que nunca terminamos Que fue la de un taquito en Minecraft Pero es porque pues Por compromisos Taco ya nunca pudo seguir Pero sí me acuerdo mucho de esto O sea, todo empezó por esto Y no sería la primera vez Que me muero en chinga Con todo el cuidado del mundo Recuerdo que estaba Consiguiendo piedra Y estaba Segundo yo viendo el universo Y fue como que vi el agua Y dije A huevo De aquí soy Pues aquí voy a sobrevivir Aquí voy a avanzar Voy a poder hacer las cosas Estaba probando las estalactitas Y dije ¿Hasta dónde llegar hasta agua? Vamos a ver ¿Hasta dónde llegar el agua? Vamos con un barquito Porque aquí sobrevivo Para todo esto Yo mi hipótesis De que iba a sobrevivir Todo fue culpa De Dream De Dream Que es el Speedrunner Porque vi que puede hacer Un truco donde vas Saltando Va bajándose El barco Saltando Pero creo que Eso hasta cierto punto Hasta cierta altura Donde lo puedes hacer Y no me salió Un puerto Italia En un puerto Italia Verde Entonces Desde ahí Me quedé complicado Y realmente Es una serie Que no Que va a seguir O sea Va a seguir Hasta que me lo pase Porque creo que Nunca me pasó Tomaker solo Y la verdad Es como que Es algo que me pica Mucho la curiosidad Luego empezamos O sea El año pasado El año anterior A ese Como no decimos Acá Empezamos una serie Que Danganronpa Es mi saga De juegos favoritas Mi juego favorita Es Mayora Junto con Resident Evil 4 Y Pero La serie De Danganronpa Siempre ha sido Una serie Que me ha encantado Y recuerdo Que empezamos Ahí platicándolo Incluso con Shari Y con Kevin Haciendo las voces Diferentes personajes Este Pero pues al final Lo tuve que seguir Yo solito Y me terminé leyendo Esta historia completa Esto es un fanfic De 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 Instagram Este Sobre una historia De la garromba Basada en personajes Disney Y verga Que buena puta historia De hecho Sin pedos De hecho Podemos ver Acá las vistas Ese es el video Que mejor Que mejor Ha ido en el canal Sin problema Sin chiste Seguimos con Evil Green Recuerdo Que para ese Entonces Ya llevaba Tiempo con la serie Pero que realmente No O sea Como que Evil Green Sino que es un Muy buen juego Evil Green Es muy buen juego Pero llega un punto Donde Llega a ser No tan complicado Como para que puedas No puedas avanzar Las cosas Pero si lo suficiente Como para que se vuelva Tedioso Porque Realmente Si te mete la atmósfera Pero lo hace Muy difícil O sea Te hace muy Muy difícil Seguimos con Yakuza Yakuza es la serie Eterna del canal Ya sabía Cuando iba a empezar Ha habido Chistes Bastante buenos En Yakuza Pero O sea Creo que es una serie Que se ha mantenido Constante Al canal ¿Qué más hemos dicho? Hemos seguido Con el podcast Aunque Tristemente Creo que el podcast Creo que debió existir No No hemos sacado Tantas entregas La verdad Hemos tenido Algunas dificultades Con el tiempo Y Entre humo y espuma Y nació el concepto De entre humo y espuma Creo que si salió este año Creo que si salió este año Entre humo y espuma Y Dejamos un poquito Abandonado el podcast Pero es porque Realmente Se complica mucho Hacer los videos Y luego Más que nada También Organizarnos Todos los que estamos En el podcast Realmente Y entre humo y espuma Facilita mucho las cosas Porque pues Nos podemos ver en vivo Nos podemos ver las cosas Y simplemente Estar platicando Un chingo Empetejadas Por las horas Que estamos acá Ah hice un video Con mi hermana Ya había hecho Uno que otro Había hecho el de Mayotori Si no estoy mal Pero No recuerdo si fue este año Pero hicimos uno Cantando juntos Dos, dos, tres canciones Creo que eso fue Antes de irnos De viaje Creo que fue un video Que se hizo en chingo Para irnos Antes de irnos De viaje Después Uff Hades Hades Que adictivo Es ese puto juego Que adictivo Es ese puto juego Tristemente Ya lo sacaron Del Game Pass Así que ya no lo puedo Jugar Y nunca lo compré Pero Que adictivo es Que adictivo Es el maldito juego Este Es un juego Que nunca pensé Que me iba a pasar Son ese tipo de juegos Que sé que No, no me lo va a pasar Ni de chiste me lo paso Ni de chiste me lo paso Y pum Verga O sea Siento que Ha sido una de esas partes Acá Que Que llegamos acá Eh Uh Este capítulo me encanta Este capítulo me encanta Algo que me encanta comentar Este Es el hecho de que En el caso De las miniaturas Todas las miniaturas De De Este Rump and Friends Este Son de mis favoritas Que he hecho este año O sea Son de mis favoritas Que he hecho este año Este Siento que son De las que más Empeño les he hecho O sea No digo que sean Las mejores Pero por ejemplo Podemos O sea La primera Si es muy simple O sea Acá es esta Eh Pero por ejemplo Lo podemos retroceder acá Esta Esta que es para acá Como sea Todo por la familia Es un Este Spoiler Es así como que Toda esa parte El hecho de que Todo lo hizo esto También por Eh Por Goofy Toda esta sala Toda la El foto de la cuadra Toda esta parte Toda esta hecho A posta Para que no te des cuenta De que Goofy también Estaba dentro De todo este Este desmadre Esta como Me encanta La eno homo Eh La boda Sangrienta Donde Todos los personajes De una caja Que comparten Toda esta parte Del episodio Pero uno de ellos Al final muere Eh Y Esta está más simple O sea Realmente nada más La imagen recordada Y algo que puedo decir Es de que es el hecho De que disfrutaba mucho Pero por ejemplo Esta 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 tiene un pequeño Easter egg Y es el hecho De que Aquí Durante este capítulo Todos estaban enfermos De una enfermedad Que era como La desesperatitis Que era la que los hacía Pues cambiar Entonces El chiste es de que Se supone de que Todos traen Todos los que no traen Cubrebocas Este Son los enfermos Porque son los que Según se enferman Durante la Durante la Durante así Pero Daisy Daisy Que realmente Está enferma Y que fingió No estarlo Está del lado De todos los demás Cuando Mickey Que Mickey No está enfermo Si lo había envenenado Está del lado Izquierdo Y no sé O sea De hecho Me gusta mucho El tipo de edición De esa parte Empezamos esto Empezamos esto Que es To the moon Que es uno de los juegos Que más me ha hecho chillar Más me han gustado Que es básicamente La historia De gente Que cumple los deseos Y ya muero de ganas Por jugar La secuela La tengo anotada Pero la verdad Se me ha olvidado Que es el de La historia De A Bird Story Si no estoy mal No A Bird Story A Bird Story De hecho es curioso To the moon Es un juego Que ya en su momento Jugamos en el canal Jugamos creo que Como 3 4 partidas Antes de que Si fuera un canal Más de streams Pero se fue O sea Pero simplemente Nunca lo terminé Y se hacía partidas Más cortas Ya que empecé A jugarlo así En vivo Empecé a agarrarlo Así como de De concentrarme más En hacer bien las historias Y en hacer bien las cosas Y quedó Quedó esta serie Que la verdad Es una de las series Que más cariño les tengo Más que nada Porque pues es un juego Que igual es Guarda un cariño Muy especial para mí Uy La especial es a Valentín La especial es a Valentín ¿Qué fue lo que hicimos? Alguna intervención Ahi estábamos contando a mi hermana Estábamos contando anécdotas Anécdotas de... De San Valentín Y no sé, o sea Siento que estos especiales Los que hemos grabado en vivo son los que más suelo disfrutar Bastante porque pues Al fin y al cabo es estar con tus amigos cutorreando Seguimos traumando a Shari con animalitos raros Uy, de mitad de la exila No me acordaba de este miedo Esta portada Amo esta portada Amo mucho esta portada Amo mucho esta portada Tardé bastante en hacerla Pero me gustó mucho como quedó Todo está separado O sea, es los tres caballeros Es la historia de como Todo lo que pasó con Daisy Cuando descubren que fue lo que pasó Aquí en el pensamiento está El recuerdo de ellos Dora el emputado y la tumba No se alcanza a distinguir pero dice Pancho Pistolas Y José Carrioca Y tiene el sombrero y la sombrilla Y es como de que O sea, la pura imagen La pura imagen te inspira a entrar Y es como que me encanta Empezamos Psychonauts Empezamos Psychonauts Y creo que Psychonauts ¿Cuántos episodios fueron del programa? ¿Fueron dos nada más? Oh, nada más fueron dos No me acordaba de eso No me acordaba que nada más fueron dos Cuando terminamos Hades Que usamos la historia de Persephone Y empezamos Psychonauts Psychonauts es de las historias más fumadas Que he jugado en mi vida Es de las historias más fumadas Que he jugado en mi vida Ahí no Este... Qué raro es Psychonauts Pero qué entretenido es Este... Te recuerdo haber hecho muchos chistes de este tiempo No me fijen cómo le tiembla el ojo Ok 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 Estoy de la farda Me da tan mal Te hace problema No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso, chicos? ¿Cabellos mí? ¿Quién una parte de mí? ¿Qué es una parte de mí? Ay, chicos ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me voy a recibir a ti? ¿No, tío? No No Cualo ¿Qué es eso? No ¿Qué puede decir? Tuapos de mi vida, vieja, fue excelente Un saludo Justa que no le redonde a mi madre ¿Qué tal? ¿Trata? Una de las chicas Si creo que adores Perdóname, pero mis paredes son muchas partes de mí, pero creo que yo soy una mujer, así que ya se hace más, así que, ok, entiendes, o sea, yo ya veo pecho desde que tengo 17, ¿sabes? Ya tengo, yo ya veo pecho desde que tengo 2 años, mi mamá era una puta, ese es... Alejandro por, Alejandro en el pasado por, yo ya veo pecho desde que tengo 17, ¿sabes? O sea, me dije que era 17, es cuando tenía 2, mi mamá era toda una puta, ¿por qué? Ay, ¿qué más, qué más, qué más hicimos? Uy, empezamos entre humo y espuma, entre humo y espuma salió un concepto porque realmente no tenía nada que hacer, Se dio la oportunidad de grabar de nuevo con el chocolatero, el chocolatero, ustedes saben que es de mis mejores amigos, es mi mejor amigo en todo el mundo y no siempre está disponible, no por, no por gusto personal, sino por también cuestiones laborales, este, y también de lejanía, o sea, no es tan fácil que tenga el chance de grabar con nosotros Y en esa ocasión nos volvemos a juntar los 3 y volví, y me acuerdo que estuvimos platicando porque toda la idea era volver al concepto original El concepto original, creo que aquí lo platico, del podcast que nunca había existido El podcast donde 3 adultos casi casados hablan de pendejadas mientras estén tomando lo que sea en sus casas, como cualquier placa de bar El día de hoy, qué diferente es el intro que tenía del entre humo y espuma al comienzo ahorita, o sea, el intro del entre humo y espuma es, actualmente es, muy buenas noches, bienvenidos al entre humo y espuma, el podcast que durará mientras haya cerveza y cigarros Del primer podcast que nunca había existido, del primer podcast que nunca había existido, que salió en una partida de Rock and Leach Exactamente No, sí está volviendo, está subida, subida ¿Está subida? ¿Nete? ¿Está subida? ¿Está subida? ¿Está subida, subida? Ay, güero No, 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 no Yo solamente lo he sabido, si es, o sea, desde mi lado, obviamente, la mano es igual Dara Dara Y me acuerdo que empezamos a platicar, creo que de series, de anime, toda esa parte, y como que habíamos reconocido que estábamos viejos Y se queda, porque entre humo y espuma no tiene un tema en particular, o sea, lo que tiene entre humo y espuma no tiene un tema en particular Solamente tú sacas un tema a fondo Y luego lo estás desglosando completamente Y creo que por aquí ¡Uy! ¡Uy! Death Space Death Space Death Space fue una serie que dio mucho para el principio Pero que a medida de que ha pasado el tiempo Como que Siento que ha dado para más chistes Siento que ha dado para más bromas Pero Igual es una serie que Se ha ido quedando un poco atrás Se ha ido quedando un poco atrás Más que nada por el hecho de Eh De que se vuelve algo repetitiva Algo repetitiva Este Fue Rocío Creo que esta fue la primera inclusión bien de Andy Goma al canal O sea Andy ya estaba por acá De hecho ya para este entonces yo ya andaba con Andy De hecho Yo ya estaba con Andy desde Aproximadamente el especial de Noche de Brujas del canal Del año pasado Este Pero creo que fue la primera vez que se atrevió a salir Eh No en cámara Porque pues a Andy no le gustaría en cámara Ya saben Quién es Ya la han visto Pero realmente no es una persona que realmente Le gusta estar en cámara Como Como odié Este episodio O sea No me gusta Este Esta parte Pero creo que si es el El episodio que nunca me gustó Porque este fue un tema muy interesante Creo que este fue el episodio Que me tiró muy hacia atrás Para seguir haciendo tantos Eh Epi QND O sea Si vamos a seguir haciéndolos Pero Eh Este fue un episodio que me tiró mucho para atrás Porque Pues al fin y al cabo Igual como dije Son las cuestiones de compromisos O sea El triumo y el fuma Es un poquito más fácil dejarlo llevar Porque pues es una plática de bar Y es un Es un monólogo Es una plática entre amigos Y ya Aquí es Tienes que poner atención Y en muchas ocasiones Acá lo que pasaba El hecho de que pues Chari estaba muy enferma Y Taco andaba muy ausente Entonces Chari se fue a medio stream Y Y Taco Fue como que ya se tenía que ir Entonces era como de que Entonces aparte dije Mira No pasa nada Todo está bien Pero Pero No No se podía Subnautica Fue una serie que me dolió Que nos hiciera serie Subnautica Fue una serie que me dolió Que nos hiciera serie Bueno Me estaba saltando esto Eh Me acuerdo que era un día Que no tenía No sabía que grabar No sabía que grabar Y creo que tenía que tener Un video listo No recuerdo si iba a salir De viaje o que si iba a salir Este año también Si viajó un chingo Viajó un chingo Este Y Hice una partida Rocket Leech Y yo siempre he tenido Un carro Que cuando juego Con el chocolatero Aparte de fuera de stream Que se llama Señor Bicho Que es Es porque pues básicamente Parece un escarabajo Y tiene un sombrerito Este Y me acuerdo que Estuvimos jugando Algunas partidas Algo relax En lo que Tenía el tiempo Y empezó Y Subnautica como dije Fue una serie que me dolió Que no se pudiera hacer Más que nada es porque Hubo demasiados problemas O sea Básicamente pasó lo mismo Que pasó con Dangarrompa Pasó lo mismo Que pasó con Dangarrompa Creo que esto fue Antes de irme a Monterrey La primera vez Donde pues iba a regresar Para acá Este Me acuerdo De que Cuando quise seguir La serie Se trababa demasiado No jalaba La Volví a regrabar Todo el episodio Tuve que volver A empezar toda la partida Volver a quedar donde estaba Y cuando lo volví a grabar Se perdió todo O sea Se perdió todo ¿Por qué? Porque por alguna extrañación No se grabó el audio O sea No se grabó el audio De todo el stream Entonces fue como de que No ya Sabes que Sabes que No Ya no voy a Ya no voy a seguir Con esta serie O sea Me está gustando Siento que es Siento que podía dar Como un juego relajado Pero probablemente Está más Este Siento que era algo más Como para relajarme Y terminaba más emputado Y era como de que ¿Sabes qué? No 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 A ver Deme un segundo Voy a apagar el clima Porque creo que mi perro Se está congelando Este Lo subí acá Para que estuviera más tranquilo Y que se relajara un poquito Por los Por los Pohetes Está lanzando Este Está lanzando Fuegos artificiales Y Y ya mi perrito Estaba muy nervioso Así que pues ya Lo subí tantito Para que se pudiera relajar Y que estuviera más tranquilo ¿Verdad mi amor? Mi amor El mojo Ok ¿Qué más estoy haciendo? Uy Creo que esta fue la primera vez Que empecé a integrar Más personas Del freestyle Aquí al canal La idea original Era invitar a Lausito Este A Mole ya lo habíamos invitado En alguna ocasión Ya había estado cotorreando Con nosotros Pero me acuerdo que no pudo Para la ocasión Que hicimos Lo del EPQND E Entonces Lo invitamos para acá Y estuvimos igual cotorreando Estuvimos bastante Chido el desmadre Pero igual programa de audio Como que siento que no se vio Tan chido Como me hubiera gustado Pero igual estuvo padre el cotorreo Porque pues al fin y al cabo Pero creo que esta fue más Como la más Entrevista Más entrevista que hemos tenido Más que un cotorreo De De podcast Te hemos tenido Otros freestylers Hemos tenido acá A Lausito Y en su ocasión Tuvimos a Mau Y otra vez a Parker Pero pues en esa ocasión Se hizo muy buen desmadre Pero no se pudo grabar Por los mismos problemas de audio O sea Fue la semana Donde ningún puto stream salió Ya Ya vamos a volver a invitar En otra ocasión a Mau A Helsing Este Y pues seguir Seguir acá Hicimos Picunicu Este fue uno Que cuando ya estaba Allá en Monterrey Empecé a grabar Este Ya a partir de aquí De hecho podemos ver Podemos ver acá Aquí creo que Todavía estaba en mi cuarto Todavía este se grabó En Cuatzacoelcos Ya a partir de aquí Todos estos se grabaron En Monterrey El Color Night El Picunicu Y ir a Monterrey Fue algo bastante interesante Porque realmente igual Siento que igual No pude avanzar En ciertas cosas Y se bajó muchas cosas De calidad Pero por la cuestión Del Del internet Fue mi primera experiencia También ya viviendo Tanto Entre comillas Solo Como con una pareja Entonces fue también El hecho de Reacostumbrarse El hecho de De hacer las cosas Y empezamos Picunicu Este Hola Hola ¿Cómo estás? Que larga traía La barba en ese entonces Que larga traía La barba en ese entonces Que fumado es ese juego Lo mejor es que Este es multipugador Vamos a ver Que es esto Que Más Bienvenido A mi galería De Seraca Seramista Local Estás de Seramica Por favor Tómate tu tiempo Me encanta Como le va cambiando la cara Listo Listo Siento que igual También ahí Hasta cierto punto Por la situación Como que también Bajo un poquito Cuanto a lo del humor Uy Empezamos Recibimos Recuerdo que empezamos Le Dribble Porque lo vi en oferta Y dije Verga De aquí soy Creo que por aquí Fue por mi cumpleaños Fue por mi cumpleaños Me acuerdo que Fue por mi cumpleaños Porque este es uno de los juegos Que más amo En todo el puto mundo Aquí vuelvo a hacer el podcast Error de edición Comprar Aquí ya había regresado A whatsapp O sea Este es todo Monterrey Creo que esta vez Fue la vez que me fui Una semana Si 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 Porque esto Lo grabamos en vivo Con el lausito Que siempre lo chingo De que pues ahorita Está medio alejado De la freestyle Más o menos Pero Yo dije Wey Tú no vas a triunfar Y lo primero Que van a aparecer En entrevistas Y cosas así Va a ser Este video Es ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Teodas de caricatura Que bonito Que bonito Que bonito sale Con los dangarropas O sea Siento que los dangarropas Son series que han Que han pegado Bastante bien Hicimos este ¿Esto por qué fue? ¿Esto por qué fue? ¿Esto no me fue random? Este lo considero El momento random Del año Este lo considero El momento random Del año Y es el hecho De que con una partida Medio lagueada A ver Por favor Nos queda Menos de 20 mil Para la freestyle Vamos rápido A ver ¿Quién más? Yo me voy a ir A ver Unas palabras Unas palabras Por favor Sí Sí A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No te acerquen No te lo comas No te lo comas No te lo comas No te lo comas Oye Oye ¿Cómo cambiaste el polio? Me gustó En la vida real Real De hecho No 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 Me gustaría ¿Verdad? Pero ya Supérame No Algo que Algo que Algo que me gustó Mucho fue el hecho De que Es lo más cercano Que me he sentido A Rangu Porque es el hecho De que Siento que era Que tenía el contenido Más Eh Políticamente incorrecto De todos los que estaban acá Todos los que estuvieron Allí conmigo Y era como De que los que están acá Le dice Tengo ¿Qué chistes Tengo permitido hacer? Y ya estaba explicando Es como que Ok Ok Este We Ay Ya Ya le he comentado A David Que cuando Cuando hay oportunidad De invitarme Porque era otra serie Igual está Está invitadísimo Y empezamos con esto También hicimos esto Que fue lo que es El Pokémon Rojo Este El Pokémon El Pokémon Rojo Salió con la idea De que tenía ganas De empezar un Pokémon De hecho Tengo ganas De seguir con algún Pokémon Pero Hicimos este Que fue Un Nose Lock Eh Según yo dije Nah Pues Pokémon No pasa nada Yo creo que sí Me lo paso Y me puse reglas Muy Muy sencillas Sinceramente Me puse reglas Muy sencillas Que me permitieran El hecho de Este El hecho de Poder Decir tanta pendejada Como pudiera El hecho de decir Varias cosas Este E ir inventándome las cosas Y me acuerdo de que Eh Fuimos grabando personajes De hecho agarré el equipo Así completo En los videos de stream Eh Aquí está Andy Estaba Jenshiro Que era un macaco Era un macaco Es A Rexy Que fue mi compañero Acá en el torneo Este Y Siento que Fue una serie Que pudo haber ido a más O sea Que pudo haber durado más El problema principal Fue el hecho de que Este Yo no sabía De cierto encuentro Con el rival Y me vino a pegar Lo peor es que al parecer Si llegas a cierta parte No te sofloqueas Como tal Pero No quería terminar El stream De una manera Super random Cuando fue el final Creo que está por acá Acá está Este Donde Literalmente Me masacraron A todo mi equipo Mataron a todo Mi equipo De chingadaso Este Y cuando yo quería decir No pues me voy a ir Para acá Para levelear Los Pokémon Pero era como De que no No puedo No tengo otra Tengo que acá Que hacerlo Y Tuvimos la oportunidad De hacer Dos entre humo y espumas Muy interesantes Creo que aquí tengo El chiste más bestia del año Eh Ahí vamos a tener La oportunidad De tener Este De invitado Y tuvimos la oportunidad De tener invitado A uno de mis Grandes amigos Este Que era Axel Art Eh Uno Un dibujante Bastante conocido Eh Y se dio Se dio la oportunidad De invitarlo al canal Se dio la oportunidad De invitarlo Y hacer un stream Juntos Este Pero en esa ocasión Me acuerdo que Por X o razón No No se pudo O sea en esa ocasión Creo que hubo una cuestión Y Shari ya venía para acá Entonces fue que Dijimos ¿Sabes qué? Lo hacemos la siguiente semana No pasa nada Hicimos esto Que es un entre humo y espuma Y déjenme mostrarlo Porque creo que por acá Tiene que estar el chiste de Este Este Bueno Es que Es que Estamos acá Para que vamos a Me dejar Me dejar Guay O la llora Tus Tus Ambros Ambros O la 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 Es que me acuerdo Porque fue como De que Dijimos No pues es que Va a ser un entre humo y espuma De bajo presupuesto Entonces vamos a hacer como que Como que en una cantina barata Vamos a hacerlo todo así Vamos a hacer como que Estamos acá Y vamos a hacer entre caguamas y porros La versión La versión Este Like De entre humo y espuma Tiene que ser por acá De Debo empezar a hacer los clipes del canal Debo empezar a hacer clipes de las paredes de chavos Puta déjame decirte que Que yo me acuerdo ¿Por qué Shari me quiso matar aquí? ¿Qué fue lo que dije? No No Es mal Es mal Es una muy mala Es una muy mala pareja Sí, sí, sí Es una muy mala pareja Vas que la creinas puto No estoy creinando Eres una mujer Yo crees Yo crees No me acuerdo No me acuerdo Ay, el comentario no me ves Es porque es una huila Lo mato Bueno no, porque es una huila a piel Sos uno cabrón Te lavas Te lavas No, porque me quiso matar Porque me quiso matar Debo agradecerle mucho a Taco Un modelo ¿Quieres un modelo? Esa jarra Ah, ah, ya va curda Vean esta pendejada Vean esta pendejada Esta curda ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Un rín rín rín? No, o sea que quieres un... ¿Cómo se llama cuando te llaman? Para... 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 Un modelo, modelo Es que estamos hablando de que le iba a hacer un modelo del pene a Dante para que lo ocupara para ponérselo a los otros queridos. Ay, quiero mucho a Shari, quiero mucho a Shari, o sea, igual al Chocolatero, a todos los que tienen la cara de ganar, pero tíos, Dios con él. Lo voy a matar en el mismo, pégame, pero unas mamadas. ¿En qué minuto fue? Esas eran las chicas. Esas eran las chicas. Es una mierda. No, no, pero es que eso es canon. No, no, pero es que eso es canon. Aparece un modelo de chivón. A la verga. A la madre. ¿Dónde está el chiste de Mickey? Y de ahí tuvimos este, 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 este Es, es, es tan bonito que tuvimos esta ¡Juanablo! Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos, estamos platicando y recordando todo lo que ha pasado aquí en el canal Y todo lo que hemos visto durante este año Tanto en diferentes ámbitos como también en el canal aquí Como en, este, como las cosas que han pasado aquí en el canal O sea, es como un show de clips Este, 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 este fue algo interesante porque fue el que tuvimos invitados a Xelaz Creo que esta es la mejor anécdota Un especial de que el Dabler es un mañazo de este Eh, algo virtual, ¿no? Ajá, ajá Yo esto lo considero uno de los clips del año, o sea, uno de los clips del año Porque es, 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 es una, es una anécdota Es una anécdota Todos estos, de mis guantes, bajó, bajó Al baño, al baño Porque el baño también estaba en el baño Sí, sí Y de repente, eh, empezamos a ver que las bolas del, el, 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 el primer piso Que también era novia Porque también pasó música, nada, nada, esa, en la rocola Y pues las modelas de la rocola Pero lo que cabronó a toda la banda de arriba Es que también se pusieron aquí los, los, los vatos, ¿vale? Entonces, los vatos, cuando le empezaron a poner mierda a, 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 a esta morra Y entonces, eso fue lo que cabronó a toda la bola de arriba Y nos bajamos a toda la bola de arriba Y nos bajamos a un primer, ¿ves? Y no mames, que se arma el rinche, la golpiza Pues así, pues así, pues así Yo no, no fue tan, tan involucrado Porque yo, 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 yo no llevaba mi pareja Y pues yo, pues tampoco, este, pues nada más Iba a su cuerpo de, este, retaguar a la barra de arriba Pero en ese momento en que estaba, estaba la película Yo desde, 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 finche bola de naco, cholo, cholo, cholo Le dije, pines, taca, grandejos, algo, 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 así Algo le dije, porque era, 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 era unos chacas, chacas Y yo me cae loco Y yo dije, wey, pines, chacas, chacas, dejo, 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 dejo No sé qué, 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 no sé qué Lo que yo me digo, no me di cuenta Es que atrás, estaban cuatro bailes, huelabuelan de ellos No mamá Y en el momento, y en el momento, y yo dije, pines, chacas, chacas Dejo, 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 dejo Entonces cuando cierro, te vayas a... Así como que... Te pago en el suelo... Porque me agarraban... Y me agarraban a los 4 o 5 pequeños y me sacaron a la sala, de la sala. ¡Nunca te haces! Y... Yo llego... Yo recuerdo que estoy en la frente de lo que empieza a andar... ¡Oh! ¡Ooooh! Empiezo a votar... Como pude de ese suelo... Y entonces un wey viene y me da una... Ahora si que para mi canal, pero yo que lo alcanzo a pesar de... Ya no, ya no. Descansa la nueva, pero no, que la gana de los huevos huevos. Y eso es casi, casi. ¡Hala, mierda! Con toda mi fuerza, me empecé a pegar los huevos. Y me empecé a pegar los huevos. Y me empecé a pegar los huevos. Pero yo estaba en su boca. ¡Tú me volviste! ¡Me agarró la gana de los huevos huevos! O sea, es que es el hecho tan hermoso de que una persona como un dibujante con tanto renombre, una persona que tiene, este, cierta ya categoría K, hay una persona en el mundo que puede contar que le agarró los huevos. O sea, de que a axelar, está en una fiesta y se lo están madreando. Y este wey le agarró los huevos y se los retorció. O sea... Ha sido de mis momentos favoritos. Creo que son las cosas más interesantes. Jugamos House Flipper. Jugamos House Flipper. House Flipper es un juego que igual es muy... Es muy relajante. O sea, y es muy pinche adictivo el puto juego. O sea, es muy adictivo. Este... Realmente, tú puedes dar un ratito y te quedas... ¡Ah, voy a jugar un ratito a saber! De repente, como que no sé cómo llevo 10 horas. Este... Empezamos este, que es este... El... Mil maneras de morir. Eh... El... Perdón, este... El Insight. Un juego cortito, bastante relajante, bastante tranquilo. Eh... Para... Para también estar cotorreando realmente. Más que nada fue un juego que estábamos jugando para cotorrear y para platicar con las personas. ¿Qué más? Hicimos esto, que esto fue... ¿Esto fue en Monterrey o esto fue aquí? No, si esto fue en Monterrey, ¿no? No, si esto fue en Monterrey. Esto fue en Monterrey, esto fue en Monterrey. Que según... Yo iba a hacer otro Minecraft Survival. Ese era... Ese era el plan. Esa era la idea. Y terminamos... Básicamente en una aventura donde fuéramos nómadas. Y terminamos muriendo los primeros episodios por pendejos. O sea, por pendejos. No hay otra razón. ¡Ay! Empezamos a volvernos a hacer los Axel Quick Stories, wey. Ya extrañaba hacer estos. Hace mucho tiempo yo tenía una serie que se llamaba Axel Quick Stories. Donde yo caminaba por la calle e iba platicando con diferentes personas y contando... Pues, las cosas que me habían pasado. Las cosas que habíamos avanzado. Y allí en Monterrey, pues, tuve la oportunidad de platicar varias cosas con ustedes. El hecho de hacer un en vivo. Este... Y los empezamos a hacer más seguidos. Porque, pues, teníamos programas con ciertas cosas en internet. Entonces, empezamos a hacer este tipo de historias. Y la verdad, siento que quedaron bastante bien. Siento que es algo que... Que me ha gustado volver a hacer. Creo que nada más hemos hecho tres. Hemos hecho tres actualmente. Pero... Siento que es un concepto que vamos a seguir haciendo a medida que se vayan saliendo viernes. Este igual fue Monterrey. Recuerdo que veníamos platicando. Qué puto frío así ese día. Yo venía saliendo del trabajo. Qué barbón estaba en ese entonces, eh. Qué barbón estaba en ese entonces. Y empezamos con el Kirby. Que es otra que... Es otra serie que de sorpresa ha pegado bastante bien, eh. O sea, es otra serie que muy... Muy de sorpresa ha pegado muy, muy bien. Este... Y que... Me ha dado para hacer... Tal vez no tantas bromas. Pero sí me la ha pasado bastante bien jugándolo. Este... Hicimos el especial de Halloween. Que no se pudo hacer como... Como nos hubiera gustado. Porque, pues, igual por cuestiones. Igual internet. No se grababa bien. Lo intentamos hacer en el canal de Shari. Pero no salía. Decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo relax. Vamos a hacerlo tranquilos. E hicimos una entrega de espuma de Halloween. También, de hecho, tuvimos bastantes problemas para editar a partir de entonces. Sí, es cierto. Creo que todavía sigue en Monterrey. ¿Aquí ya estábamos acá en WhatsApp? No. No, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. No. Hicimos esto. Eh... Qué puta risa con este juego. Que, de hecho, no sé por qué se quitó la cámara. Después de configurar otra vez todo esto. Madre. 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 Pero fue culpa del juego. Fue culpa del juego. El juego... Y es una serie que me duele que no esté pegado tan chido como me gustaría, eh. Es una serie que me duele que no esté pegado tan chido como me gustaría porque... Es una serie que... Es una serie que combina bastantes cosas interesantes, bastantes cosas divertidas. Perdón. La tormenta. Arriba. Debo despertar. La tormenta. Arriba. Debo despertar. La tormenta. Espera, espera. Arriba. Debo despertar. ¿Me estás diciendo que puedo hacer una drag? ¡Me estás diciendo que puedo hacer una drag? Oh por dios, juego Oye chicos, haciendo una de las hijas de los cuantos del samurái Oh, debería Mentira Mentira Que no Que no se debería Poder crear una mujer O sea, no deberías poder crear un hombre Perdón Oh por dios Oh por dios Oh por dios Y entupidas ¿Qué onda? ¿Qué haces? Pues ahorita Andamos a tomar un rato a esto No, no, no Tengo una No, no, no No, no, no Ok. Sí. Perra que humilde que soñaba como... ...que tritarme entre infiel... Perra que humilde que soñaba como batallas de haber conocido. FENIX... FENIX... Es el sonido que haría un pájaro boba le trae conmoción. Es que tiene el pájaro caer en el cielo. El lugar no me cuesta nada. Me oye alguien. Es que le han de la cantilada. Ay, pero se me van a echar a perder mis tacones. Ok, con este me muevo rápido. ¿Cómo estás? Es peluda. Peluda. Es como para visualizar. ¿Cómo para visualizar? Mi... Mi... Eso estaría... Eso estaría... Ay, disfruto mucho el día que... ...que... ...que... ...que este juego me permitió hacer este tipo de... ...es... ...para aquí. Se buscaría la espada. Se buscaría la espada. Ay, yo me la paso muy bien. Uy, recuerdo que le pedimos permiso a Axel. Lo de Axel fue... ...hace cinco meses. Y esto... Esto... ...fue hace un mes. O sea, pasamos cuatro meses hasta que pudiéramos hacer esto. Y fue leer la historia donde mi error principal fue el hecho de que no recordaba que fuera tan corta. No recordaba que la pinche historia fuera tan corta. Entonces... ...empezamos a hacer la historia y dije... ...verga, esto me lo va a acabar en dos capítulos. Pues chingue su madre. Esto ya estábamos aquí en WhatsApp. O sea, creo que fue el primer video que... ...que hice aquí en WhatsApp. Que fue jugar Fall Guys. Este... Ya a partir de aquí todo... ...todo esto que hemos hecho últimamente. Uy, uy. Empezamos con un Minecraft Server 2 donde por fin sobrevivimos aunque sea un rato. Pero... ...según yo... ...según yo... ...según yo... ...y vamos a durar más... ...eh... ...se hizo lo que es el especial de... ...de... ...de... ...de Navidad. Porque pues no tenía nada preparado para Navidad y... ...y el... ...y el especial Posada no... ...no se pudo hacer. De hecho ese se va a subir... ...el lunes. O sea, ya mañana... ...mañana queda subido el especial de... ...de... 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 ...de esa madre... ...de... ...año nuevo y como Posada... ...este... ...con la banda... ...pero entonces en ese momento no tenía nada preparado para Navidad. Entonces... ...lo que hice fue que hice este video... ...que era... ...este... ...como que jugando Minecraft diciendo... ...vamos a traer la Navidad... ...a... ...al mundo de Minecraft... ...y un puto oso polar me mató. No... ...estuvo a punto de matarme dos... ...o sea... ...una vez antes... ...y logré escapar de él... ...bastante cabrón... ...pero... ...de repente yo estaba con una amiga así... ...mira pues no me está haciendo nada... ...no... ...no le voy a hacer nada... ...y ¡pum! ...a la verga un zarpazo y a la mierda... ...y... ...ok... ...Dangarrompa pasó algo muy curioso... ...o sea... ...Dangarrompa... ...los videos de Dangarrompa pegan bien... ...pero Dangarrompa pasó algo muy curioso... ...y es que por cuestiones de internet... ...no se podía seguir jugando... ...no lo podía seguir jugando... ...no lo podía seguir haciendo... ...y entonces... ...el gran dilema de todo eso... ...fue el hecho de que... ...tuve que volver a grabar en varias partes... ...y hasta que el tiempo correcto que tuve... ...fue... ...apenas... ...la semana pasada... ...si no estoy mal... ...para poder volver a ponerme al corriente con el mismo... ...pero pues ya... ...ya ahorita estamos al corriente... ...y ya vamos a poder seguir la historia bien y completa... ...de hecho igual se vienen varios fangans... ...o sea... ...tengo pensado hacer un fangans... ...de... ...de... ...drama total... ...probablemente se empiece igual... ...esta misma semana... ...voy a seguirlo con esta misma semana... ...bueno esta semana que viene... ...porque pues... ...bueno... ...ya estamos la siguiente semana... ...pero... ...esta semana que viene... ...vamos a empezar con otro fangans... ...probablemente... ...eh... ...aunque quiero terminar... ...aunque son algunos seguidos... ...tengo varias series que ya quiero empezar... ...pero que no puedo empezar... ...porque tengo varias series ya empezadas... ...y Kirby de hecho no le falta mucho... ...y... ...pasó algo muy bonito... ...y es el hecho de que... ...la primera vez... ...que jugué Pico Park con Charisse... ...no se pudo grabar... ...o sea... ...no se grabó mi audio... ...se grabó el de ella... ...y se quedó todo guardado... ...pero no se grabó el audio... ...esta vez lo grabamos en los dos canales... ...te da risa porque... ...te da risa porque... ...tú súbete arriba... ...ya velo... ...ya velo... ...creo que... ...es aquel momento del bandasma... ...ok... ...yo voy ahí... ...espera ahí... ...a ver... ...vas... ...camina... ...caminame... ...creo que tú tienes que ir... ...arriba... ...arriba... ...ok... ...ok... ...lo veo... ...o... ...o fue acá... ...ah... 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 ¡¡ veggace! ...ahh... ...ah... ...&%&&&%&&%&%&%&%&&%&%&%&%&&あの coño... ... ah... ... ...lo... ...pleyal... ...ackj... ...como completa... ...coño tono... es el mayor streamer que he tenido este, y creo que eso fue todo lo que hemos hecho de momento en el canal al menos por el lado este por el lado este de streams, hemos hecho bastantes cosas, pero pues realmente hemos hecho series muy largas, o sea realmente hemos hecho series bastante largas que no, que varias dos se han terminado de hecho, Yakuza creo que llevamos ya dos años con Yakuza o año y medio creo, más o menos este, y aún no se acaba y este año en cuanto a música hicimos hicimos estas cuatro canciones creo que realmente avancé más en el mundo de rap de lo que realmente avancé en el lado de la música aquí en el mundo de la música hice esta, que es la de lo que dura esa canción a ver si me acuerdo aquí es lo que bajo mi amor acuérdate bebé ahí, acá, acá ven, vente acuéstate acá a ver creo que lo puedo saber así volvemos acá en escena y estas fueron las canciones que hice este año gordo, ven ven, no quiero que tengas mi fe aquí acuérdate acuérdate corazón acuérdate acuérdate que estás conmigo y ahora te va vamos a hacer esta hola 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 compito como estás te tengo que contar hola 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 Créeme, te arrepentirás De no conocer a aquella chica Tan dulce como la brisa De verano que el cabello despeinó Y esos ojos que me miran Cuando admiro en su sonrisa Qué curioso que crearla será Su profesión Déjame quererte Déjame quererte Lo que dura esta canción Cupido, ¿cómo estás? No dejo de pensar En ella Sabes, adoro su pensar Su estilo al caminar Su alma entera Yo sé que ella se va Y nada eso cambiará Pero no quiero perder ni una oportunidad De no conocer a aquella chica Con la mirada tan linda Y el cabello que la brisa despeinó Y esos ojos que me miran Cuando admiro su sonrisa Qué curioso que crearla será su profesión Qué curioso que crearla será su profesión Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Tenemos esta cancioncita Esta cancioncita que se llama Andrea Obviamente saben para quién es O sea, mi compañera Mi compañero de vida La persona que amo con todo mi corazón Quiero ser Quiero ser Este es el truco que lleva a capo Capo 013 Quiero ser Quiero ser Aquel que te desvierte cada amanecer El que bese tu frente al anochecer Que vea en tu mirada Lo que siempre esperaba de una mujer Quiero estar Parado bien temprano Para preparar El desayuno en cama Para almorzar Quedarme a tu lado Estar acurrucado Ver el día pasar Quiero ser Quiero ser el hombre de tu vida Quiero ser la luz que a ti te guía Quiero que tú seas Y quiero que tú Quiero A ver Quiero que 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 tú seas Mi mujer, mi dulce y nena Que tu nombre sea Sinónimo de amor Quiero estar Me confundo cuando son los tonos Cuando son los tonos que no he tocado Bastante tiempo Que me va el pelo Quiero estar siempre a tu lado Que Nunca sueldes mi mano Y quiero que tú seas Amusa de mi odisea Quiero ser tu vida En tener Andrea También volvimos a poder subir Por fin la de Amar es Conocer Amar es Conocer es una canción Que tenemos que hacer desde hace tiempo Pero que nunca había tenido la oportunidad De subirme y grabar Gracias 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 Por estar aquí Gracias Gracias Por estar aquí Gracias Por hacerme reír Gracias Gracias Por despertar Esa parte dormida en mí Gracias Por mi libertad Y gracias Por escuchar Gracias Por enseñarme Lo bello que es hablar Y es que me encerré Tan solo en un recuerdo Pensando que mi vida se apagó Y es que me atonté Pues ya no estaba de acuerdo Había vuelto loco por amor Pero ya ves No tiene por qué ser Amor también se sirve Cual café Una plática locura Una brú o una sonata Y una Amor puede ser Solo estar bien Pero ya ves No tiene por qué ser Porque amor Significa conocer Y como este año También he estado Muy metido En lo del freestyle O sea he estado Muy metido con el freestyle Creo que realmente A lo que más le he dedicado Tiempo Este año Aparte del canal Ha sido mucho el freestyle A mejorar tanto De nuevo mismo Hice mi primera rap song De hecho ahorita vamos A platicar un poquito De todo lo que también Se hizo en el lado Por el freestyle Por parte más de Eros Que sería como mi alter ego Esta fue la canción Que escribimos Que es Rap song Esta canción Va dedicada A todos los que estén pasando Por un mal rato Porque por más amargo Que sea el trago Pasará Pasará La tristeza Y la angustia Que llegó Lo que era Que ahora en alma Se quedó Más del alma El tiempo Es el mejor Doctor Que darás Que darás Las penumbras En una historia Más De la cual con los amigos Hablarás Tres cervezas Y risas En un bar Todo en esta vida Tiene una solución Que si no Que si no Pues escribe una canción Pues hoy Escribo Sobre lágrimas Tres cervezas Y tinta Una historia Una historia Muy distinta A la que pensé Contar Pues hoy le digo Al reflejo En el espejo Que aunque se vea Muy lejos Un día Ya no llorará Porque la vida Me ha enseñado Que todo queda En el pasado Y aunque ahora Duele Amar Es pasará A veces Cuando la vida Se vuelve dura Y las penumbras Llegan solo A nublar Tu corazón No busques Perturbar Un poquito Tu gordura Y recuerda Que lo malo Es solo algo De ocasión Y recuerda Que si te sientes Un poco perdido Y no encuentras El camino Bajo cualquier situación Tu puedes contar Conmigo Y ven A un amigo Para cantar Contigo Una que otra canción Unas cervezas Unos cigarros Compartir mesa Con mis hermanos Yo sé Que la tristeza pesa Pero no es Ni una sorpresa Que esta vez Al menos Si estás acompañado Yo Yo Ya me he caído Ya he aprendido Me dele mandar Porque esto Todo en esta vida Tiene una solución Y si no Pues escribe una canción Porque hoy escribo Sobre lágrimas Así tinta Una historia Muy distinta A la que pensé Y si no Pues hoy le digo Al reflejo En el espejo Que aunque se vea Muy lejos Un día ya no llorarán Porque la vida Me he enseñado Que todo queda en el pasado Que ahora duele la madre Pasará Que ahora duele la madre Pasará Que ahora duele la madre Pasará ¿Cómo me va a hacer esa canción? Y es que Siento que me he metido Mucho el freestyle Este año Bueno este año Que acabo de pasar Y no es algo Que piense dejar Por tu tiempo ¿Esto? ¿Esto? Sí Es esa Porque igual Aprendimos bastantes cosas De hecho Tuvimos batallas Interesantes De ayun Eros con z Este Ah Es que me pusieron Eros con z Pero vamos a buscarlo Como LFM Eros Versus Kismok ¿Dónde está mi batalla Hijos de puta? Ah Vamos a buscar apart Acá está Wow 150 vistas Nada mal Nada mal Descubre tu nueva profesión Para 2023 Acentes gratis Comerciales Esta creo que fue Mi primera batalla En Monterrey En Monterrey En Monterrey Donde Perdieron una réplica Pero donde me sentí feliz No sé por qué Vamos a reaccionar mi batalla La hermosa Amigo Bien 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 ¿Qué vas, vas? Bien Siempre, eso es lo que siempre me ha dado mucha risa del guismo O sea, me ha tocado verlo en varias competencias Y es el hecho de que es exageradamente filosófico Exageradamente filosófico, o sea, miren lo que yo le digo Y me pegaba, barrón Es donde los pasos, siguiendo y caminando los mismos pasos Repetirle la pasos, pasos Camino y buscas labrar tu propio destino Y me contesta Tenía mi casa sin muebles torpedes Es como que, ah Ah, ok, ok, ahí está Todo lo en there No le tengo miedo a nada Tengo miedo a ver mejorado en un espejo A no encontrar la tierra con las cataletas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver La vas a ver, pero, pero, que dueno La vas a ver si tú quieres cumplir este sueño Ya lo sé, yo soy de veras Y Montenegro es mi carrera Claro que ríes, ahora sí que te lo digo Pero lágrimas de mágrimas lo que se han dejado por hilo Al final es donde digo Mi mamá lloraba y grababa y lloraba mi propio castigo Y ahí ya me, me la cagué porque es que como que lo, lo pensé momentos después y el hecho de que, de que tú mismo la acusaste le pensé si, este, yo las causé en este sueño Y como hombre afronté las consecuencias O sea, la respuesta estaba ahí Solamente que, pues no lo vi O sea, en su momento no lo vi O sea, fue una réplica completa O sea, y me siento bien porque, de hecho traigo esta misma Traigo esta misma Ya, ya no se pertenece Yo me pongo a cantar Para que la gente pueda Luchar Yo me pongo a cantar Yo me pongo a cantar Yo me pongo a cantar Para que la gente pueda Yo me pongo a cantar 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 Pero no me lo digo, yo me siento verguero, puro sexismo. Borracho, cuando empiezas a irme en el saldiarte, estás a punto de estresarme. No tengo nada en contra de los tarotistas, menos cuando hacen basura y se lo venden. El mensaje es que el borracho no lo que te diga, si tú no lo contestas que el borracho se vuelve suicida. Que bien fluye ese güey. Yo lo vi agarrando esas pastillas. Esas pastillas no pudiste ayudarle. Al final dice cómo se suicidaba y no olvidaste. Mujete, es más claro, comentaste. Que si en el pedal yo no lo soco, que si en el pedal pueden hablarle a ti. Sí, o sea, ya con ese final fue donde me dio en mi madre. Y estuve también contra Gitano Malo. Sí. Y es así, no me gustó mucho esta batalla. No me gustó nada esta batalla. Pero me gustó porque es como de que estuve en la LFM, y estuve en la Shaolin, y estuve en la clandificatoria de la PNM, llegando de hecho a cuartos de final. Y él ha hablado poco a poco lo que es, la temática era formal. Debo dejar de ser tan el... O sea, están rapeando Ero no... No... No, Ichibaka Suga. ¡Suscríbete! No le he entendido ese momento de su buena No le he entendido Buena Estilo Cuantas veces repito exactamente lo mismo O sea, cuantas veces repito lo de Este rapper te amenaza Mi puto relleno, que horrible Que horrible Aparte, quiere decir que es un rapper con formal, ¿no? Y si no se creen bien, ¿en serio? 1, 1 Ahí es mía, ¿no? Ah, no, espérate, está botando replica Ah, va, va, va Verga, estuve a una de llevármela, güey No me acordaba de ese pedo Ya ahí sí, ya ahí se me ganó Ya ahí sí, ya ahí sí, me ganó Mejor te toco ¿Por qué no me para el pomo? No lo puedes hacer toco Desayuno ares Como hoy dos Como hoy dos Como hoy dos Como hoy dos Yo soy grande Pero bueno, ahora te lo digo Porque ya he acabado con el chitano Pero es chitino Yo no tengo miedo a morir Esos son los hombres que vendrían Tengo que vivir En una sociedad que no quiero Que existan buenas personas Y que te creas de ti Pero el chitino Es lo que apuntará la vida Al final es una de cosas que no está para la vida Pero bueno, eso es de serio Yo no vivo hasta la vida Que ni siquiera está viviendo Te quieres que sea tu dedo No me lo quieres, chaquelo Hay una junta de miles de diversos Si no tienes pena Eres un vivo muerto Pero nada más que guiado Están en tantos hombros Para que te cojamos Aunque no me lo he dejado No me muero Porque es un chitano y da mi cuerpo Soy chitano, mario y la igreche Tu lucha me da de la cheche Llega el cañón y el 30 este Vierta mi misión con el fantasma Porque el río está la marquilla ¡Ahhh! 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 ¡P né?! ¡Ahhh! ¡B né?! ¡A ver tres univas brownies… ¡Bé? ¡Nos voy ama loco! ¡Bé strepo! ¡Ac** ¡Se repела! ¡Ah-há! ¡Ah-há! ¡A�ma la derecha… ¡A! ¡Eta pureza! ¡Bienfight Ginias! ¡Eta movements en tu peso ! ¡Es allí la dirección! ¡Fíjelaro de vivir la luz que motsada que expresa ¡Fíjela venezuela! Algo curioso de esa batalla es el hecho de que me lesioné al hacer eso Me chingué la espalda como por una semana por hacer esa mamada Y me quiero despedir acá, al menos de este rato Porque quiero mostrarles Mi batalla favorita Solamente que esta no se subió Ahí está Esta fue la clasificatoria de la BDM No ves nada porque tuve problemas Esa puta colegia Si te gano de Wanda es porque tengo visión Peces del carbón En cada cuatro Y ahí la idea principal era modificar las partes para que estara sobre la base Y ahí empezó a estar como métricas Ahí fue porque yo venía con Andy Goma Venía con Andy Goma Entonces pues como que el güey lo ocupó como recurso Porque yo siempre que voy a los eventos O cada vez que tengo oportunidad Yo Sandy viene conmigo Entonces Ahí me tiró y le digo Te viniste por la foto para lucirte con ella Y yo le respondo con esto Ah, espera, aquí no puedo El güey lo hago Porque hago así Es porque no hay nada Con todo el corazón El anillo de cabrón 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 Así como de que mi vieja Mi vieja está en mi casa Porque está preocupada por mí Y se me va a preocupar porque ya se quedó muerto en el vídeo Por eso no lo hago Cuarto Comienza con mis regalos Tienes cara de nozano de estopa Muy cortita batalla Pero siento que es uno de mis mejores desempeños que he tenido Y siento que voy a seguir avanzando Y voy a seguir más batallas que está platicando ¿Qué se viene para el próximo año? ¿Qué se viene para el próximo año? Ok De canciones van a salir dos más Al menos bien bien Antes de obviamente voy a seguir sacando más canciones Quiero volver a hacer covers Quiero volver a sacar covers Para grabarlos Para estar platicando Para estar Controllando con ustedes Estar subiendo más contenido a mi canal de música Se vienen dos canciones más Que tengo terminadas Voy a sacar bastantes repritos De algunas canciones viejas que saqué Este Y Se viene el disco Más o menos a mediados del año Tengo pensado ya sacar un disco Con todas las canciones que ya he hecho Y este ya se va a subir bien a Spotify Ya para que lo puedan escuchar Se viene el primer disco de Alejandro DP En cuanto al rap Tengo pensado seguir viendo competencias Mi meta es llegar más lejos Y hacerme hasta cierto punto un poco más conocido Se vienen entrevistas chidas Con gente de raperos de Monterrey Con los que ya he estado platicando Y que ya me han dicho de que sí Que están puestos para venir Para estar platicando Para estar cotorreando Vamos a seguir con los podcasts Se viene a recuperar un poquito más el EPQND Que lo he dejado un poquito abandonado Más dentro de muy espuma Por supuesto Y en cuanto a series del canal De hecho Estamos esperando que se terminen varias Para empezar Lo que es el Persona 5 Vamos a hacer el Blasphemous Por fin O sea Gracias Dante Te amo Dante me regaló el Por el fin de año Me regaló el Blasphemous Este Se vienen bastantes series interesantes Bastantes series divertidas Vamos a seguir con otra Otra Otro fanfic de la gangarrompa Que creo que a la gente le ha gustado Y siento que también me permiten mucho Practicar con lo de las partes de voces Se vienen muchos proyectos Y muchas cosas más Chicos Gracias por estar aquí conmigo este año Gracias por seguir acá con nosotros Seguir con el canal Y seguir platicando Y seguir cotorreando con ustedes Ha sido un honor Ha sido bastante divertido Y no es algo que piense dejar en poco tiempo Que chicos Los quiero un chingo Nos vemos estos días Mañana probablemente no haya stream Porque pues Bueno hoy Probablemente más tarde no haya stream Porque pues es el cumpleaños de Andy Goma Pero Ya el Martes Ya volvemos a seguir Con las programaciones habituales De los juegos Chicos Los quiero un chingo Gracias por estar aquí Gracias por haber estado conmigo Todo este año Ya sea que lo Esté viendo en directo O lo vean resumido Los quiero Nos vemos Bye